Hola, bueno, ayer nosotros estuvimos reunidos con la Ministra de Educación y nos han dado respuesta a la consecuencia, digamos, de lo que fue el masivo acatamiento el día lunes por los docentes a las medidas de fuerza y ya están las órdenes de pago libradas para los compañeros provisionales y reemplazantes que no habían percibido el fondo compensador y el incentivo docente de los compañeros que nosotros teníamos conocimiento que no habían percibido esos saberes. Así que también invitamos a los colegas que han ingresado a sus puestos de trabajo en los meses de junio y julio que quizás no han podido todavía cobrar esos saberes que se acerquen al sindicato para que nosotros podamos hacer las gestiones y estén cobrando en la semana que viene. Bien, nosotros tuvimos un congreso provincial el sábado 18 de octubre donde las medidas que salieron de ese congreso fue obviamente realizar el paro del día lunes 27 y acompañar en forma de dirigenciar las medidas desde la intersindical. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar acompañando los movimientos y las acciones que se realicen de la intersindical pero en el caso particular de mañana jueves 30 y viernes 31 no vamos a estar realizando medidas de fuerza. ¿O sea de las actividades? Las actividades desde ADEP para los maestros de la provincia de nivel inicial y primario van a ser normales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!